Las jornadas de higienización a nivel nacional continúan en instalaciones sanitarias. Esta mañana se llevó a cabo el proceso de limpieza y desinfección en el Hospital Nacional de la Mujer. Estamos utilizando el itimetoxicililpropiloptazilamonium cloridium, que esto es una sustancia que garantiza de alguna manera disminuir la cantidad de patógenos o de bacterias que colonizan las superficies hasta por 90 días. Esta no es la primera vez que se realiza la acción en dicho nosocomio. Sin embargo, desinfectar cada una de las áreas ha tomado mayor relevancia en medio de la pandemia por COVID-19, ya que de esta manera se previenen más contagios. Siempre se realiza una toma de un hisopado en las áreas de superficie seleccionada, con lo cual nosotros tenemos una cantidad de bacterias, las cuales son las que se encontraban en la superficie y constantemente a la aplicación de esto se hacen hisopados posteriores a la aplicación de esta sustancia química para verificar la disminución de la cantidad de colonización bacteriana que hay. La estrategia para mantener los hospitales libres de contagio se mantiene en toda la red nacional de salud pública, tal como lo ordenó el presidente de la república, Nayib Bukele. No solo los hospitales, sino que unidades de salud y también en ciertos centros donde se dan atención a grupos vulnerables, como son los centros de atención a adultos mayores, también el centro de atención a niños. Y esto es importante porque esto disminuye la cantidad de colonización bacteriana que pueden existir. Esto es parte fundamental de las estrategias que van desarrollando y sobre todo que le van dando calidad a la atención al Sistema Nacional de Salud.